El alcalde Cito Cetina Soto exhortó a los tres diputados locales electos de Irapuato a que realicen una reforma en la parte procesal penal para que los delincuentes estén detrás de las rejas, porque de lo contrario la inseguridad no va a cambiar porque se irán en las calles. Hoy exhorto públicamente a los siguientes diputados locales del Estado, en lo particular a los tres de Irapuato, a que si no se enfocan en esa parte no vamos a salir de la situación en la que está viviendo el Estado de Guanajuato y sin duda alguna también el país entero. Aseguró que la propuesta que envió el Congreso del Estado puede ser 100% perfectible, pero la idea es la misma, de que los delincuentes estén entre las rejas, debido a que muchos al hacer la reparación del daño se den libres y de nada sirven más policías, equipamiento o la capacitación mientras esta condición no cambie. Por ello dijo que la apuesta la tienen que hacer los diputados locales. La siguiente apuesta que hay en el Estado de Guanajuato la tendrán que resolver no el gobernador ni los alcaldes, la tendrán que resolver los diputados locales. Hace varios meses envié una reforma para que se pudiera hacer una modificación en la parte procesal penal y que realmente el que hace esté en la cárcel. Lo anterior lo detalló después de la toma de protesta del Colegio de Arquitectos, que además realizaron un homenaje póstumo a los arquitectos que fallecieron, entre ellos el exregidor perredista Leobardo Magaña Edo, quien murió al ser baleado en un asalto en la clínica Los Ángeles de esta ciudad el año pasado. Edith Domínguez, Zona Franca.